Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 en el cual vamos a ver los cambios del parche 1.14 que son más bien pocos, ha sido el parche más pequeño de la historia de este Call of Duty World War 2 pero aún así vamos a ver los cambios, las novedades y por supuesto también el detalladito de cómo ha terminado el desafío de la comunidad si hemos conseguido o no ese objetivo. ¡Comencemos! Sinceramente hasta ahora los parches han sido bastante completos en cuanto al Call of Duty World War 2 cada uno traía sus cositas y siempre traía algo nuevo digamos importante o relevante algunos más que otros como por ejemplo el último parche, el 1.13 que ya sabéis que cambió casi por completo cómo funcionan las divisiones, introdujo un montón de mecánicas nuevas como el sprint infinito y demás que realmente le ha venido muy muy bien a este Call of Duty pero como ya os comenté en el vídeo de hace un par de días, el parche de hoy ya se esperaba o por lo menos un hotlix muy grande, en efecto ha sido un parche y a pesar de que ocupa 1.6 gigas, realmente incluye muy muy pocos cambios pero aún así vamos a ver las novedades que incluye y también lo que se viene en el futuro en los próximos parches bien, para empezar como ya os comenté en el vídeo de hace un par de días los cambios de este parche en teoría simplemente son para mejorar algunos aspectos optimizar otros como por ejemplo el mapa de cuartel en general también para los filtrados que tienen las listas de marcadores en todos los modos de juego y demás y ya digo mejoras de rendimiento, también hay algún tipo de mejora en las imágenes que aparecen en la interfaz y también para el tema de futuras actualizaciones y contenido promocional realmente nada que destacar ahí más que ya digo corrección de problemas que aunque no nos detallan mucho, sí que pues debería ir un poquito mejor el juego en algunos aspectos como por ejemplo el tema de los órdenes y contratos para que registren bien lo que nos piden y demás cosas como por ejemplo el tema de cuartel general para que la gente no se haga del mapa para que los respostos estén un poquito mejor y demás luego un detalle importante que aunque no viene especificado en la lista de cambios oficiales pues varia gente pues ya se ha dado cuenta de que hay nuevas variantes que se van a poder ir consiguiendo en los próximos contratos y órdenes y demás y son entre otras pues de la VAR, también de la B1928, de la LEWIS, de la BRENT, de la K98K de la escopeta de combate, la de M30, la P08 y la M1911 ya digo, varias variantes, tendréis algunas en pantalla que si más o menos estáis al tanto de todas las variantes que hay en cada momento pues veréis que son nuevas y casi todas son obviamente la versión 2 de la que ya había por ejemplo o la versión 1 de la versión 2 que ya había o sea cuando digo 1 y 2 ya sabéis que es heroica y épica y nada ya digo, simplemente que han añadido esas nuevas variantes así que se supone que los próximos contratos pues van a incluir esas nuevas variantes o meterán ya digo en suministros bien y finalmente como digamos cambio importante es que hasta el día 15 de mayo, es decir tenemos una semanita tenemos el contrato para conseguir la Sterling esta es una de las nuevas armas que pusieron en el evento de ataque de relámpago así que está muy muy bien que la pongan para todo el mundo porque es la versión, ya sabéis, la variante rara que es el arma normal sin ningún tipo de modificación ni de nada por el estilo y nada, ya digo, podéis conseguirla hasta el día 15 de mayo no hay queja, la verdad es que está muy bien poder conseguir las nuevas armas directamente y en mi caso a pesar de que tengo una variante de cada una de todas las armas sí que me gusta la variante base porque los camuflajes pues me quedan un poquito mejor no sé, es un poquito más realista todo en ese aspecto bien, continuamos con dos cambios que uno es indiferente pero el otro es bastante importante el indiferente es básicamente que ha movido la lista de partidas de cuartel general 24-7 ya sabéis, esta lista de partidas que es en el mapa de cuartel general todo el rato en los modos de juegos de contra todos de juego de armas y de caza de accesorios lo ha movido de las listas destacadas a la lista de partidas de fiesta así que bueno, simplemente pues ha cambiado de situación así que no os preocupéis no es que haya desaparecido el modo de juego sino que lo han movido a esa lista de partidas de la derecha de todo pero el otro cambio sí que no gusta tanto y es básicamente que han quitado las tres modalidades que pusieron de guerra terrestre ya sabéis que guerra terrestre es ese modo de juego con 18 jugadores como máximo en lugar de 12 es decir que por equipo son hasta 9 y que habían puesto las modalidades tanto de foso como foso extremo y también de guerra en guerra terrestre que están muy muy bien pero han quitado esas tres modalidades aunque nos confirman que no se van para siempre sino que en algún momento las volverán a traer y si Dios quiere al igual que pasó con juego de armas y caza de accesorios pues en algún momento lo dejarán de nuevo estas modalidades de juego fijas para siempre, permanentes esperemos que sí porque realmente he visto que en este juego a la gente le gusta bastante guerra terrestre y sí que le va bastante bien al principio pensaba que a lo mejor los mapas eran un poquito pequeños para tanta gente pero por lo que he comprobado salvo algún mapa porque es pequeño de por sí pues sí que está muy muy bien esta modalidad de juego sobre todo en los mapas de guerra porque los mapas de guerra son más abiertos y la verdad es que hay más acción está muy muy bien pero bueno ya digo de momento hasta de nuevo aviso no está guerra terrestre en Call of Duty World War 2 luego siguiente parte del vídeo avisaros de que el DLC 2 de Call of Duty World War 2 que ya sabéis que es de War Machine va a estar disponible en Xbox One y PC a partir de el jueves así que ya digo a partir de dentro muy poquito vais a poder jugar ya a esos tres mapas de multijugador ese mapa de guerra y ese nuevo mapa de zombies la verdad es que este segundo DLC está muy muy bien el primero no me gustó casi nada pero este segundo está bastante bien así que aquella gente que le llame la atención pues seguramente pues es una buena opción comprar este DLC a pesar de que bueno ya digo ojalá en algún momento los hagan gratis para todo el mundo siguiente punto importante por fin el desafío de la comunidad ha terminado junto con el evento y ya sabéis que había cinco niveles de recompensas y por supuesto hemos llegado al límite eso sí pero hemos conseguido esos cinco recompensas incluyendo esa variante de la M3 o de la Grisgan dependiendo de cómo tengáis el juego en qué idioma y es esa Rosy 2 que está muy muy chula y que podéis canjear directamente si os metéis al igual que el resto de recompensas las podéis canjear en vuestro correo la verdad es que es una variante muy muy chula la inspección de armas es muy muy chula también así que lo digo no os olvidéis de canjearla y empezar a jugar con ella que la M3 está muy muy desaprovechada y muy poca gente la usa pero está muy muy bien ese arma y finalmente finalmente recordaros un par de cosas que van a venir en los próximos partidos de Call of Duty World 2 por si no habéis visto mis vídeos anteriores porque ya digo la última semana pues no sé qué ha pasado que ha tenido bastantes menores producciones de lo que suelen tener y no sé si todo el mundo está tanto así que aprovecho en este vídeo y os lo cuento también por un lado requerimientos hice un vídeo completo donde estáis en la descripción va a ser cambiada esta instrucción básica es uno de los grandes problemas de Call of Duty World 2 sé que a mucha gente le gusta mucho la usan todo el tiempo a otra gente pues no le gusta nada la odian a muerte y la verdad es que ya sea desde un lado o del otro va a haber un cambio que va a ser pues razonable para ambos bandos porque no van a quitar esa instrucción básica eso obviamente que no va a pasar pero sí que la van a modificar en cuanto a ya digo equilibrio porque actualmente la gente usa mucho esa instrucción básica para directamente coger y ponerse las rachas más altas y en cualquier partida que dure un poquito como por ejemplo dominio, punto caliente, etc pues sacarse todas las rachas altas en todas las partidas básicamente y eso pues a ver entiendo que sea muy divertido usar las rachas altas todo el rato pero molesta a veces y sobre todo ya digo es un poco injusto para que haya gente que sí que se lo curra y consigue las rachas por mérito propio no se ha confirmado qué tipo de cambio va a ser ya digo pero supongo que será un ajuste en cuanto a puntos necesarios al usar requerimientos para las rachas más altas o si no pues restringirán algunas rachas lo más seguro es que sea lo primero el tema de los puntos porque es donde ya digo está equilibrado en Infinite Warfare que tiene ese sistema similar así que lo veo más razonable y por otro lado otro cambio importante que ya confirmaron que ibas a ir en el próximo parche o en el futuro es un rediseño de las recompensas de los prestigios básicamente cuando llegamos al prestigio maestro a partir de ahí llegamos al nivel 1000 que son 1000 niveles que cuesta lo mismo subir que el último nivel de prestigio en cada prestigio anterior y da igual lo que hagamos porque la única recompensa que nos dan es pues simplemente subir de nivel no hay ningún tipo de recompensa ni tanto de créditos ni tanto de suministros como por ejemplo si quedan 45 niveles en los primeros 10 prestigios y mucha gente pues se quejaba de eso de que por ejemplo en Black Ops 3 pues puedes cambiarte el icono de prestigio cada 100 niveles pues desbloqueas un set tanto de Black Ops 1 de Black Ops 2 etc etc y pues eso por lo menos es una recompensa en Infinite Warfare teníamos las variantes de armas con esa nuclear incorporada que podía sacarte la nuclear con ella y en cambio en este juego es el primero en el que hay tantos prestigios y tantos niveles y no hay recompensas entonces claro no motiva su edil nivel a partir del prestigio maestro en plan bueno si soy prestigio maestro nivel 100 o soy 900 da igual porque realmente lo único que indica eso es el tiempo que has jugado o lo bueno que eres en cuanto a puntos que te has sacado y ya está porque recompensas no hay así que eso como han confirmado que va a haber recompensas y que van a variar un poquito ese sistema esperemos que lo hagan justo que den recompensas interesantes para que la gente pues se motive y ya no solo tú que estás en prestigio maestro sino los que aún no están en prestigio maestro pues motivarlos a seguir subiendo nivel a hacer prestigio etc y básicamente creo que no me olvido de nada esos son los cambios del parche 1.14 también una vista previa de lo que van a incluir en el próximo parche y sobre todo eso anunciaros el tema de que el DLC 2 sale en Xbox One y en PC esta misma semana así que aquella gente que esté en esa plataforma ha confirmado poder jugar en esos nuevos mapas y sobre todo eso si tenéis alguna duda sobre el parche si habéis encontrado algún cambio que no he dicho en este vídeo dejadlo en los comentarios para que todo el mundo lo sepamos y nada más espero como siempre que os haya gustado el vídeo chicos si es así dejad un buen like suscribiros para más contenido de Call of Duty y nos vemos con más vídeos y más guías aquí gente chao y más guías y más guías y más guías y más guías Gracias.